Lady Oxxo continúa estimulando la imaginación de sus seguidores en redes sociales al publicar fotografías en las que aparece luciendo su espectacular retaguardia en diminutas tangas. 3. Juliet Torres Al igual que otras famosas modelos que conocieron la fama instantánea tras protagonizar algún suceso viral, Juliet Torres supo aprovechar su popularidad en Internet tras ser nombrada Lady Oxxo. Luego de que se filtrara un video en el que aparecía saliendo de una tienda de conveniencia con un diminuto vestido que dejó muy poco a la imaginación. Aunque algunos usuarios aún dudan que Juliet haya sido la verdadera Lady Oxxo, quienes comenzaron a seguirla en Instagram no se han decepcionado de la sensual modelo, pues además de poseer una retaguardia de infarto, ha demostrado en muchas ocasiones que carece de pudor. Gracias a sus impresionantes curvas, la popularidad de la monumental Kim Kardashian mexicana continúa en aumento, ya que el pasado mes de junio apenas había reunido a un millón de seguidores, y actualmente está a punto de alcanzar el doble. A continuación te dejamos una breve galería para que disfrutes un poco de la sensualidad de Lady Oxxo, con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Juliet. Torres, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!